hola hola chicas y chicos bienvenidos o vamos a bordar con emma de roo y pues nada aquí les voy a enseñar mis avances de esta semana para cerrar el mes de febrero y pues empezamos con maría recuerden que así le puse porque es la virgen maría pero yo solo le digo maría y esta labor de el día 23 el 24 y el 27 y pues creo que si hubo avance ya tenía todo lo que es este color más claro y aquí nada más tenía 77 cruces o si 77 cruces que le había hecho y ya le hice todo lo que es el lo más oscuro necesito ponerlo algo aquí así espero que se mire bien porque esta luz no me está ayudando mucho ok pues en estos tres días que le borde casi le borde mil puntadas o sea que ya tengo dos lo que son dos colores finalizados ok y enseguida borde bueno en el otro que borde lo vamos a dejar a la última porque es el casi casi más bien les voy a enseñar lo que son los sales en los que estado estos son en un sal que estoy haciendo de messenger con unas chicas el grupo se llama el chica las chicas de la mujer son económicos estos gráficos una chica del del grupo que lo estamos haciendo lo compró para portarlo todas así es que así va poco a poco y pues yo le borde le he bordado dos días en él y la primera vez que se los enseñan nada más tenía un azul ahora ya tienen los dos azules y le hice lo que es el techo y la puerta y se los hice con un hilo y se los hice con un hilo matizado aquí quedé el color más o menos como de madera se lo puse con un hilo matizado y pues ya en estos días me toca agarrarlo otra vez porque este nada más lo bordamos una vez por semana y pues yo creo que ya le voy a empezar a hacer lo que es lo verde y a ver qué tanto lo aventajo a la semana porque solo es una vez a la semana y pues pienso que vamos bien y el siguiente es el otro sal este nada más es para los fines de semana es el de halloween creo que esta vez sí sí le borde bastante lo agarré sábado y domingo y pues aquí va le borde lo que es aquí lo negro al al huesito este lo que lleva negro aquí lo que van a ser los alfileres que vienen siendo estos que lleva el zapato y también le borde lo que es todo este hilo de la araña espero que así se vea bien también le borde estas grequitas que van aquí en las orillas donde van a ir las letras y le empecé la calabaza le hice esta araña este gorrito esta araña lo que es aquí de esto del sombrero lo que es aquí de la blusa que todavía me falta y todo lo que es el vestido y los zapatos y aquí lleva también son como unos piquitos que lleva el vestido pero no sé si ponerlos del color que los lleva o ponerle un color como a mí me gusta el morado no sé si incluirlo ahí en el morado o qué voy a hacer pero pues ya tiene un buen avance que le he dado porque le hice todo esto esta araña este gorrito esta araña y los zapatos el zapato la todo lo que es aquí el vestido el huesito esto las grequitas estas y así voy atrás de todos modos porque ya terminaron esto ya casi tienen toda la calabaza una ya empezó el zapato así es que voy un poco atrasada pero espero alcanzarlas y terminarlo igual y esto es lo que he estado bordando y el que es casi 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 déjeme que guardo este para enseñarlos pienso que que no voy tan mal pero bueno vamos a poner esta aquí de una vez no estorbe y pues acuérdense en que estoy haciendo esta brujita de que es de la colección Nora Corvette que estoy haciendo las brujas es de un kit de aliexpress nada más yo le cambié la tela porque la tela es esta y a mí no me gustaba tan oscura y como estoy haciendo todas las brujas entonces yo teñí la tela para que todas estuvieran en el mismo color de de tela y en una ida 14 este es el color y pues esta le bordé el 25 y el 26 de febrero y aquí está miren este es el casi casi porque en este casi casi ya la terminé de punto de cruz ya solo me falta ponerle las mil gil así que espero ponerlas entre hoy y mañana y ya después hacerle un video y presentarse las como terminado y me gustó mucho bordarla tiene unos colores muy muy bonitos como que al principio la miraba sigue en color verde como que no no me llamaban la atención y ya que los fui bordando me gustaron muchísimo aquí tiene que su un verde después se vea no no se va a ver un verde con negro que es una hebra de cada color y resalta muy bien la esas cruces porque divide de lo negro a lo verde si se alcanzan a ver muy bien y todo y pues esta también no tiene lineal bueno lo que tiene nada más es como donde va la piel y la manzana y es todo así que esta es una labor casi casi terminada porque le faltan los avalones y pues esta ya le borde ahora que empezamos en marzo le bordé el martes y miércoles y ayer miércoles fue el día que la le terminé hoy no he bordado todavía hoy es jueves todavía no he bordado pero voy a ir bordando como aquí le puse marzo que bordar hoy voy a ir bordando lo que de los que tengo empezados para irles avanzando pero ya no los voy a agarrar hay ahora me toque este ahora me toque el otro no ahora me va a tocar el que yo piense hay este tengo ganas de bordar a este le voy a bordar y este me toque así lo voy a hacer y como este ya está terminado entonces va a seguir la siguiente bruja que va a venir siendo esta bruja se llama el extra el extra esta es la bruja que va a seguir esta la compre en mi shop porque esta otra tienda no la tenía y estas brujas hace como tres años las compré cuatro no sé ya hace bastante tiempo y pues la tienda no las tenía todas la de bobo diecinueve ochenta y ocho entonces unas las compré en una tienda y otras las compré en otra tienda porque no estaban en la misma ahora si las encuentras en una sola tienda pero cuando yo las compré no entonces esta va a ser de a mi shop pero volvemos a lo mismo yo pinté la tela para que sea del mismo color que la otra fue un trozo grande el que pinté así es que aquí va a ir pintada la bordada más bien la bruja y pues nada chicas esta es la la siguiente bruja que voy a hacer esta aunque tiene sus hilos que son de del kit aliexpress y todo pero lo compré los que son los mil gil original todavía me sigue faltando una bruja pero cuando termine esta voy a seguir con la otra como esta si me gustó el color de la tela pero lo que me la mandaron en aida 16 no es aida 18 pero los avalorios tapan las cruces entonces para que todas estén igual por eso yo pinté más o menos de este color que me gustaba está un poquito más clara la tela y pues en aida 14 para que los avalorios queden bien porque si no serían avalorios más chiquitos y tendría que conseguirlos y todo pero yo lo voy a hacer con lo que trae el kit así es que nada chicas y chicos muchas gracias por ver mis videos por sus comentarios espero que les guste y pues espero hoy ponerle los avalorios a esta brujita y presentárselas como labor terminada ok que estén muy bien cuídense bye